Hola, yo soy Cristian. Hola, yo soy Rocío. Y somos animadores de Madrid de animaciones A, E, I, O, U. Y hoy queremos convertir con vosotros un experimento científico. ¿Tú sabes lo que es la ciencia? Eh... creo que sí. ¿Y qué es la ciencia? Pues... la ciencia... La ciencia es aquello que hacemos con mucha paciencia. Vaya, que era tan difícil. Entonces, vamos a usar, porque en la ciencia siempre usamos el método hipotético-deductivo. Y según el método hipotético-deductivo, nosotros podemos deducir lo que tú deduces que yo deduzco, ¿vale? Tú no te preocupes que yo te voy a ayudar, que para algo soy el científico. Entonces, mía, hemos traído por aquí un recipiente. ¿Vale? Sujétalo bien que no se caiga. Sí, es que se me da bien. Ten cuidado. Y según el método hipotético-deductivo de la ciencia, ¿qué podemos decir del recipiente? ¿Para qué sirve un recipiente? Para sostener cositas. Para meter cositas, muy bien. Pues ahora vamos a buscar esas cositas. Tenemos aquí unos porlistos blancos que si alguien se nos pregunta es maicena, ¿vale? Que vamos a verter en nuestro recipiente. Porque hemos dicho que el recipiente nos sirve para meter cositas. ¿Eh? Y ahora tenemos otro pequeño vasito con el líquido-elemento básico que según el método hipotético-deductivo, tú puedes decir que yo deduzco que me he sacado el grifo y que es agua, ¿vale? Entonces vamos a echar un poquito de agua. Y ahora me va a salir a remover, meter la mano, remueve bien, meter la mano. No te cortes, sí, sí. Así. Si no marcha, mira, no pasa nada. Tú no te preocupes, ¿eh? Y como así en blanco y negro, pues esto parece la tele del nodo. Vamos a echarle un poquito de color. ¿Qué te parece? Bien, no sé. Así. Remueve, remueve. Remuevelo bien, ¿eh? Que no queden grumitos, que no queden grumitos, que si no, luego no nos sale el deprimiento. ¿Necesitas un poquito más de agua? A ver, toma, un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Así, así, remueve bien, remueve bien. Que quede todo bien mezcladito. Porque, ¿veis? Vamos a hacer fluido no lintoniano. ¿Y por qué no lintoniano? Porque no cumple las propiedades que nos dijo nuestro amigo Newton. ¿Tú sabes quién fue, Newton? Algo me suena. Yo tampoco, no pasa nada. Lo importante es saber que esto nos ha llegado hasta hoy. Ahora, coge un poquito de nuestro fluido y apriétalo. ¡Apriétalo fuerte! Esto es el líquido ya. ¡Apriétalo! Coge un poquito de aprieta. ¿Qué pasa cuando lo aprietas? Que no hay nada. ¡Aguita! ¿Cómo que no hay nada? ¡Aprétalo fuerte! ¿Qué pasa cuando lo aprietas? Que sale natural. ¿No se te queda duro? No. ¿Cómo que no se te queda duro? No. Necesita más calentón. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque a todos los niños se les quedan. Queda duro y así no. Yo soy experta. No sé qué te deduzo. Veamos. Remueve un poquito más. Remueve un poquito más. Eso es, eso es. Ahora va a salir. Ya verás. Ahora. Ahora sí, ahora sí. La proporción. Muy importante. Exactamente. Ahí, ahora. Coge un buen puñadito. Y apriétalo fuerte en tu mano. ¿Qué pasa cuando lo aprietas? Que se va quedando. Y cuando lo abres. Se convierte en líquido. Prueba otra vez. Coge un buen puñadito. A ver. Apretalo en tu mano. Y ahora abre la mano despacito. Y se vuelve a convertir en líquido. En los experimentos y mucho más los podréis encontrar en animaciones a divertirse. Uy, perdón. Espera que devuelva.